¡Está bien! En Alfresco hoy asistimos a los enfieros de Lietor. Vamos a intentar correr delante de los novillos, siempre, evidentemente, que nos atrevamos. ¿Cómo definiría los enfieros de Lietor? Pues son buenísimos, vamos, para mí como lectuario, son los mejores que hay en toda la comarca. Cada uno del pueblo que es defiende, pero son prácticamente los mejores. ¿Es la primera vez que vienes al enfierro de Lietor? Yo sí. ¿Y qué esperas de este encierro? Pues nada, que sea muy entretenido, me han contado que está muy bien esto y nada, pues a disfrutar ya. ¿Y cómo es el encierro de Lietor? Cuéntame. Pues la verdad es que está bastante bien, está chulo verlos entrar al pueblo y está bastante entretenido y está tan chulo. ¿Y qué tienen los enfieros de Lietor que atraen a tanta gente? Pues hombre, yo creo que mayoritariamente es el verlos, los toros, desde que entran allí en el collabo. Y bajan el monte por la antigua carretera. Exactamente, es lo más bonito para mí. ¿Qué están almorzando? Porque estaba el bar así. Sí, ¿verdad? Es que la carretera está imposible. Y no podíamos, hemos estado en dos sitios y estaba el bar así. ¿Qué almuerza? Hombre, torta de sardinas, claro. Venir aquí a Lietor y no comer la torta de sardinas. Con la cerveza y la torta de sardinas. Hombre, claro, por supuesto. Bueno, usted lo ve con navaja de Albacete, cortando... Hombre, que soy de Albacete. ¿Usted es de Albacete capital? Soy de Yeen. De Yeen. De Yeen. Bueno, y vienen aquí a Lietor a ver los encierros, que están muy bien. Claro, todos los días. Vienen equipados con gorra, gafas de sol... Y paraguas. Y paraguas. Es su mujer, es amiga... Es mi cuñada. Ah, su cuñada. ¿Usted sí que viene preparada? Hombre, claro. Sí, abanico y todo. Y usted, caballero, por ejemplo, para hacer fotografías también viene muy equipado. Bueno, habitualmente sí, venimos a hacer fotos desde aquí, sí. ¿Le gusta hacer fotografías al encierro en sí? ¿Viene todos los años? Siempre es un espectáculo, ¿eh? Diferente cada año, aunque parece siempre el mismo, pero siempre hay diferencias. Sí, es interesante. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita ¿Ustedes ya están preparadas detrás de la barrera? Sí, sí, claro, para que no nos pille el toro. ¿De dónde son ustedes? De Aina. De Aina. Y en Aina también hay muy buenos encierros, ¿eh? Hombre, claro, hoy son los mejores, los mejores. Pero vienen a verlos a Lietor. Y después a Aina, claro, nos vamos a Aina. Nosotros que vamos de pueblo en pueblo. Si no fuese de Lietor, ¿a qué municipio de la sierra iría a ver los encierros? Pues prácticamente a todos. A Aina, Lietor, Bogarra, Molinico, Letú, Férez, que son prácticamente todos muy buenos. ¿Y qué tienen los enfierros de Lietor que no tienen los de Aina? Porque son los mejores. Los mejores que los de Aina. Y los toros son más pequeños, pero hacen más fiesta que allí. Porque mira, se ve todo el recorrido bajar y están mucho mejores. Pues se diferencian porque tienen una cabina de mucho personal aquí. Mucha gente, si veis aquí desde las montañas hasta la plaza, la gente que se puede ubicar aquí es muchísima. En otros pueblos es más complicado, ¿sabes? Luego muchísimas peñas. La gente son muy bien acogidos. Se les hincha de cerveza y de cubatas. ¿Y qué más queremos? ¿Han corrido ustedes alguna vez delante del novillo? No, eso no. En la vida, madre mía. Eso no está mucho miedo. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Hola, ¿son de aquí de Lieto? Sí, somos de aquí. ¿De qué peña son? Somos de la peña de La Boina. La peña de La Boina. ¿Cuántos años hace que la peña de La Boina está formada? ¿Dónde estáis invitados? Llevaremos por lo menos 32 años o por ahí. Los que tenemos, vamos, prácticamente cuando nacimos ya nos pusieron la camiseta y nada. ¿Qué tal? ¿Os gustan las pistas de nuestro pueblo aquí? La verdad es que son muy numerosas. ¿Qué es típico almorzar hoy aquí en Lieto? Pues torta de sardina, por ejemplo. Nosotros que llevamos dos años de chocolate con churros. Vamos alternando dulces a unas chuleticas de cordero. Muchas cosas. Oye, ¿cuánta gente hay hoy aquí en Lieto, todos estos días de encierro? Si es que la carretera está imposible. Sí, fíjate, está donde llegan los coches. O sea, imposible aparcar, hay que venir bien pronto y nada más fin de semana. Esto está, vamos, a tope. Obviamente tendríamos aquí hoy 7 o 8 mil personas, vamos, sin duda. Que es el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, ya los encierros de por sí son muy chulos, pues además con eso pues mucha más gente todavía. Dime dónde estás que yo no te he encontrado hoy. Las manecillas giran yo y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Ya lo hacía bien.